Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Las 4 y 3 minutos. Hoy realmente tenemos una tarde muy cultural. Es jueves, ya prolegómeno del fin de semana. Les vamos a hablar de sonrisas ante el aluvión de malas noticias. La asociación juvenil X de Huarte, aquí en la comarca de Pamplona, han puesto en marcha una iniciativa muy curiosa que tiene como objetivo la sonrisa. Nos lo van a contar enseguida cuatro de sus componentes. Hoy también vamos a sonreír con ayuda de Fermín Martínez, que nos va a ofrecer los estrenos de cartelera este fin de semana. Además, estará con nosotros la organizadora del Festival Fan de Cine Japonés, de Cine Anime, que está a disposición de todos nosotros en el Planetario de Pamplona y en Golen Yamaguchi. Y también van a ver cómo bailan un grupo de jóvenes de Pamplona, cómo bailan swing, ese baile americano, ese Lindy Hop, que va a ocupar nuestro espacio más joven, nuestro ¿Qué te cuentas? Les invito a que nos acompañen hasta las seis menos cuarto. Si lo desean, tienen una cita aquí, en Me Importas Tú.